Y aquí está, Pablo Tidelli, decía Barrinueva hace un rato que el bailarín de la política argentina es el ex juez Ollarvide. Ollarvide que está como Messi ahora, platinado. ¿Lesionado o platinado? No, platinado. A ver, pero hay gente que bailó y de lo más lindo. A ver, 10 segundos de José Otavis. 5, 6, 7, 8, va. 1, 2, 3, 4, abrió, por atrás, abrió, por atrás, abrió, por atrás, por adelante, abrió, por atrás, abrió, por adelante, K, salto, remo, uno, remo, 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 en el bar de K. Un mamarracho. Abrió, abrió por atrás. Dicho. Escuché eso. Dicho. No, muchachos, que están tirados abajo de las cámaras. Dicho, bailo muy mal, creo que peor que Otavis, no lo hago. Muy lindo, Otavis, bailando o enseñando. Esto es en el quincho de su oficina, acá en San Telmo. Este fue después de la discusión doctrinaria. Primero discuten. Sí, con Vicky. Claro, con Vicky. Primero discuten, ¿viste? Proyecto, socialismo. Bien, y después con la remerita de la cámpora. Sí. Un, dos, tres, abrí por atrás. Qué lindo, ¿eh? Con la remerita de la cámpora. Pero no fue el único que bailó, ¿eh? No, yo creo que Macri lo debe tener a sueldo a este muchacho. Otavis, para que haga estas pavadas. Sale, ¿no? Y la difunda. Ahí dice, mira la cámpora. Dios. Macri, Macri también. A ver, Macri también. Este se llama el baile de la grieta. El baile de la grieta. El presidente en Tecnópolis en una fiesta de la cumbia que por otro día bailando con la Tota Santillán. La Tota Santillán. ¿Por qué la grieta? Conocido, seolista, la Tota Santillán, ¿no? Ahora, hasta el 10 de diciembre a la nochecita. Bueno, por eso lo digo. Antes, perdón, hasta el 22 de noviembre, el día que votaron. Esto demuestra, contra la opinión de muchos, que la grieta se va chicando. Puedo decir que los seolistas están con Macri. Y bueno. Bueno, la Tota está con Macri bailando. La Tota está con Macri, efectivamente. Lindo el presidente. Insiste con el bailecito el presidente. Igual estaba... Estaba con... Moderado. Sí, moderadito. Una cosa es bailar el 10 de diciembre cuando recién empezás. No, claro. Y después... Ahora el baile es otro. Están bailando aquí para allá. Así es. Bueno. Así es. Lindo los bailecitos. Muy edificantes. Muy bien. Vamos a hablar de una imposición, cosa del día. ¿Cuál? La imposición que el peronismo hizo para quedarse con la conducción de la Federación Argentina de municipios. A ver. ¿Cuántos municipios hay en la Argentina? Dos mil cuatrocientos y algo. El presidente la vez pasada. Sí. Había dos mil ochocientos intendentes. Mil ochocientos. De todo el país. Pero son dos mil cuatrocientos en todo el país. De esos, un tercio, ochocientos más o menos, son peronistas. Condujo el peronismo la Federación Argentina de municipios, que es la liga de todos los intendentes del país durante todos estos años. Y esta vez, cambiemos y el PRO querían desbancarlo porque ellos tienen como quinientos intendentes. O por lo menos compartir la conducción. Peronismo dijo no. Impuso su propia candidata. Fue hoy, Verónica Magario de La Matanza. Es la presidenta de la Federación Argentina de municipios, que dice la información, que la votación fue unánime. Claro, fue unánime de los que estaban ahí. Claro. Porque los demás se habían ido todos. Se quedaron los peronistas y hoy, si lo escuchás al gobierno a esta hora, te dice es la Federación Argentina de municipios peronistas. Muchos municipios. Ochocientos, con él, un tercio de los municipios del país. Un tercio. Pero solo peronistas. Los otros van a ser una... Otra federación. Otra federación propia. Y ahí se fueron los del PRO con sus aliados radicales y los del Frente Renovador también. Los de la gente de Massa. Massa quería armar un sistema de conducción tripartita donde fuese primero el peronismo con la señora Magario. Después los radicales con Mestre, el intendente de Córdoba. Y después el Frente Renovador se fuesen rotando con Gustavo Saenz. Gustavo, ¿no? Que fue el compañero de Fórmula de Massa, el intendente de Salta Capital. Bueno, nada de eso funcionó. El peronismo impuso su número y ahí volvió la grieta. Bueno, pero... No negociaron nada. Pero se volvió a cerrar. ¿La grieta? Bueno, intentan que se cierre. A ver, ¿por qué? Bueno, porque ahí hay un tomidaca. Un canje. Un canje. Un canje interno. A ver, ¿cómo es? A ver, esta semana, ayer, ayer, miércoles, se aprobó en la legislatura, en diputados de la legislatura de Buenos Aires, la famosa ley de 50% de cubos para las mujeres en las próximas listas legislativas. Paridad de género, le llaman. Ley de paridad de género. Ley de paridad de género. Así es denominada una iniciativa, en verdad, de manera galamarina. Y la presentó su hermano, que es el legislador provincial. Sí. Efectivamente. Pero es de Malena, la esposa de Sergio Masi. Sí, lo votaron todo. Lo votaron todo. El PRO fue entusiasmado también a votar. Vidal se colgó de la iniciativa. El PRO dice además que tiene un pensamiento progresista. ¿El PRO? Sí, por eso. ¿Eh? El progresista. Resista. Resista. Resista, progresista. El PRO fue votó también ahora. Ahora, ¿por qué tanto entusiasmo más allá de que el discurso políticamente correcto es... Era como el gol de Argentina de hace un rato. Está muy bien el 50%. Así lo festejarán, como algo de Funemori. Sí. De hace un ratito, sí. Bien. El 50%. El... Apoyaron todos. Y uno dice, ¿por qué tanta unanimidad? Bueno, porque aparentemente lo que viene como canje es en la reforma política que se va a tratar... Se cree este año, seguro, porque hasta diciembre no quedan tantos proyectos importantes. El Frente Renovador se comprometió con el PRO a votarle a favor el voto electrónico. O la boleta electrónica, que es más correcto que el voto electrónico. María Eugenia Vidal apoyó el proyecto de Malena Galmarini. Con gran entusiasmo. Y a cambio, Massa le va a dar los votos para la reforma electoral. Y es que esos votos efectivamente salen. Finalmente, si las leyes son buenas, el canje está bien. Si las leyes son malas... No necesariamente todos los canjes son malos. No, todo. No es así. Quizá no. Quizá no. Bueno, y finalmente vamos a hablar de, lamentablemente, el azote que no para nada. Sí, tres gatitos. La droga. Esto es la droga. Narcotráfico. Algunos gatitos... La droga y el negocio de la droga. Y el negocio de la droga. Algunos gatitos muy llamativos. Me voy a poner antes como no veo nada. Sí. De las últimas... Los últimos días. La Argentina se entera... La Argentina se entera porque la Argentina no controla la droga. Entonces, por ejemplo, se entera, según información que le llega al Ministerio de Seguridad, desde Madrid, que nuestro país es el tercer exportador de droga a los países de la Unión Europea. ¿Qué tal, hijo? Tercero. Tercero. Un país que no hace mucho tiempo, decía, no, acá no pasa nada. Es menudo. Tercer exportador de droga a países de la Unión Europea. La Argentina. Primer dato. Segundo. Segundo dato. Menudeo en el norte argentino, frontera con Bolivia. ¿Cuánto se paga el traslado de una carretilla con pasta o cocaína de Bolivia a la Argentina? Un compañero que... Sí. Un paisano que agarra la carretilla y dice... Se hace en grupo. 150 dólares. Una carretilla. Por carretilla. Sí, señor. Cinco días, una luca. ¿Cuánto le queda? El que lleva la carretilla cobra 150 dólares. Eso empieza a bajar, ¿no? Claro, hay que... Como lo trapito, hay que repartir. Otro dato a tener en cuenta, a propósito de todas estas saturaciones que el gobierno anunció en Santa Fe con 2.200 efectivos. Dependerme, prefecto, policía aeronáutica. Todo, voy, escaulo. Que tengan a mano lo mandan. Que tengan y no tienen casi nada más. 6.000 y pico... No, a mano poco. No. Bueno, dentro de esto... Sí. Hay 300 personas que van a salir sin uniforme... Esos son los... A la frontera con Bolivia. Sí. A la frontera con Paraguay y a la triple frontera. Esta es la gente... Espías. Que va a tener que conseguir la información de a ver cómo funciona este negocio para ver de qué manera la combatimos de forma más eficaz. Si tenemos 300 de eso, estamos bien para empezar. Yo pensé que no juntábamos ni 30. ¿Serán 300? La planilla de titulares y 7 suplentes no la teníamos. Bien. Y resulta que hay 300. Dicen que hay 300. Mirá vos, ojalá. Y acá estamos, ¿eh? Sí, señor.